Chicas y chicos, más que bien acompañada de Wilmer y Samuel, pero mejor conocidos como Baby Rasty Gringo, muchachos, bienvenidos aquí a su casa. Gracias, gracias por la invitación y súper contento de estar aquí. Bueno, más contentos estamos nosotros porque el nuevo video de estos muchachos es otra cosa. Titulado El Beso se inspira en una pareja de síndrome de Down. ¿Por qué se inspiraron en esto, Gringo? Nosotros estamos tratando de, hace tiempo, llevar un mensaje en los videos, ya que nosotros sabemos que hay muchos jóvenes que siguen nuestra música, les gusta por el contenido, sea lo que sea, pues sigue siendo el mismo estilo de la música, no perdemos la esencia, sabemos lo que les gusta a los jóvenes, pero de alguna manera podemos aportar y llevar algún mensaje para la juventud, porque la juventud es el futuro del mañana. Entonces, siempre estamos tratando de buscar algún mensaje y nace esta idea de grabar con estos muchachos jóvenes, la cual pues nosotros lo que queremos llevar es amor, respeto e igualdad, tú sabes, y es algo que necesitamos verlo más seguido. Baby Rasta, trabajar específicamente con estos dos seres llenos de puro amor, ¿cómo fue para ti? Sí, fue emocionante y de verdad pues un poquito, pues me quedé como que frisado en tenerlos cerca, porque uno piensa, wow, tienen una condición, ellos están perdidos ante el mundo, pero no, ellos están muy conscientes, son bien inteligentes y tú sabes, tienes que tener cuidado también como tú hablas al lado de ellos. Uno se da cuenta de que a veces eso genuino que tienen estas personas es más de lo que nosotros debiésemos de aportar también a la sociedad. Así mismo, si nosotros teníamos tu vida, como dice el gringo de todas las entrevistas, un pedacito de lo que ellos son. De lo especial que son ellos, créeme que fuera un mundo diferente porque no hubiera tanta maldad y eso es lo que me llama la atención, porque son bien humildes, son bien amorosos y tú lo puedes ver en el video de las expresiones y es algo bien bonito y ¿por qué no? Si ya estamos acostumbrados a hacer videos con mujeres en traje de baño, en piscina, en playa, contratamos una agencia de modelaje y conseguimos a las mejores mujeres, pero el mensaje es diferente en este tema. Y no se da cuenta que la esencia de la vida es otra cosa. Bueno chicos, me atrevo a decir que dentro y fuera del escenario, casi 20 años, ustedes dos de carrera, ahora con su nueva producción, Los Cotizados. Háblame sobre este nuevo disco, gringo. Es un disco que promete mucho, es uno de los discos que nosotros hemos reunido a los mejores. Tenemos a Nicky Jan en el disco, tenemos a Wisin, de Wisin y Yandel, tenemos un tema súper brutal. Tenemos a Alecifido, tenemos a Farruko, Tito el Bambino, el Patrón, como la gente lo conozca mejor. Y tenemos a...